muchas muy buenos días, lamentablemente el día de hoy fui víctima de un robo, rompieron mi ventana, se llevaron muchas cosas de las que tenía acá, le dieron cuenta todo mi carro se llevaron todo mi equipo de fotografía, mi computadora, entre muchas cosas más un ipad, la verdad no tengo fuerzas para todo pero por favor si alguien le intentan vender cosas de estas dos cámaras nikon una de 7000 y una de 3500 por favor avíseme muchachos esto fue sobre la quinta calle no perdón sexta calle de la zona 3 creo que está la 23 si ya está la 24 avenida pero lamentable lo que me sucede hoy por favor pido a las autoridades ya pronto pondré mi denuncia el apoyo correspondiente